Para todos Yo soy Santa Flow Que te cae mi rap Yo soy Santa Flow Ando por las calles Ante nada bajo la mirada Ya no le temo a la escoria Yo soy escoria monada Por aprender más de lo que yo quise Por acceder ayer historias grises Dejo atrás el valle sin paradas En la escalada Busco senderos de gloria En mi trayectoria dorada Por defender lo que yo siempre dije Que querer es poder Y un hombre elige Mi Dios, solo yo, el amo de mi destino Y vos sufre los incrustas en mi camino Y no jodo, no, por nada Sin un motivo Mi voz entonó Paradas, estoy dorido ¿Tú crees que es mejor La pauta que tus oídos? Sientes el dolor Si oyes este sonido Me ves en acción El público enloquecido No soy vencedor Te engañas, estás perdido MCs atacando al MC Se respira en España Un ambiente podrido Basura de rap por enchufes subiendo Pero calidad es que no se está viendo Niñatos defienden lo no comercial Pero editan un álbum y quieren triunfar Y publicaciones especializadas De gente sectaria te quiere liar Por norma general Forma de pensarte rata Defienden su basura Capa y espada Y cambian la imagen De los que estamos al margen Del gusto personal Del periodo Profesio Invito a todos A tener criterio A resolver misterios A todos seamos serios Vuestros cánones son absurdos Y no me equivoco Porque el hip hop es respeto Y respeto Mostramos poco